Hola, ¿sabía usted que en el mundo hay 360 millones de personas con problemas de audición? Por supuesto que Costa Rica no es la excepción. La sordera es causante de aislamiento, depresión, estrés, ansiedad y también fobia social. Los gritos, los maltratos y los conflictos familiares son algunos de los efectos de esta enfermedad. Algunos de los miembros de su familia se ve afectado por alguna de estas situaciones. Contáctenos en Qualitec. Somos todo oídos.